Hola, 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 hola hola a todos fatala a losotros del copal que se ven a bailar disfrutar de las guapas y llenas va a ser bonito, diviértense la noche es corta, la noche es rebia vamos a disfrutarlo a lo máximo tampoco a los gobiernos sin petról gente por venir con nosotros, compas chavalino eso nos vamos bailando nos vamos gozando, compas dice más o menos, quédate conóce quédate Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.